La propuesta que pusimos sobre la mesa, pues ahí está. Estamos esperando al compromiso que adquirieron los representantes de los laborales y de los funcionarios, que lo iban a llevar a una votación. No tenemos conocimiento de dicha votación, por lo tanto no podemos decir que hayamos escuchado la manifestación de los trabajadores públicamente en la asamblea. Así que nosotros en esto lo tenemos muy claro. Por ética y además por equilibrio presupuestario y por equilibrio laboral del Ayuntamiento de Marbella, no vamos a admitir un seguro médico privado dentro del Ayuntamiento de Marbella. Ahora mismo lo que hay es un status quo. Hay un convenio en ultraactividad con la aplicación de un decreto del Gobierno de España. Es decir, hay lo mismo que había hace seis meses, lo mismo que había hace un año, y por lo pronto nosotros no vamos a hacer absolutamente nada porque entendemos que estamos aplicando lo que la ley dice. ¿Qué es lo que pretendemos hacer de este Gobierno? Pues hacer un avance significativo, vanguardista me atrevería a decir, en el ámbito de este país, de recuperar aquellos derechos que fueron sesgados por el decreto del Gobierno de España y por la Junta de Gobierno Local en aquel momento del Ayuntamiento de Marbella. Pero ese esfuerzo también tiene que tener una contraprestación para la ciudad, que pasaba por suprimir definitivamente el seguro médico. La coherencia la tenemos que alcanzar por ambas partes. La nuestra sigue estando ahí, yo creo que demostrada. Pero esto es una cosa de dos, nunca mejor dicho, y si no nos ponemos de acuerdo, pues tendremos que estar en las mismas condiciones. Gracias. 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 Gracias.